esperate que le traigan el fletalito y todo pero si te le quedas a las piernas a las piernas a las piernas a los hermanos y así Los bajeros así No la hacen, no tengo tejana ¡Eso! ¡Tú pones tejana! A ver, los sobrepesos Mira, mira ¿Medio que subo? No, 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 no Entende el becerro, yo voy a subir al morro Yo voy a subir al morro Agarla bien, eh, con otra mano ¿Tú me dices? ¿Ya? ¿Cuándo? ¡Volve pues! ¡No, ya se le quedó! ¡ dialogues! ¿Ya se le quedó? ¡Vamos! ¡Freodo se le quedó! ¡Otra vez! tempero